¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? Un nuevo elemento ha surgido en el caso de la mega iglesia Lakewood Church, en la que un plomero descubrió cerca de 200 mil dólares oculto en las paredes de los baños. ¿Qué sucedió con el plomero luego de hacer el descubrimiento? La iglesia ha publicado que se le otorgará una gran recompensa de 20 mil dólares por haber ayudado a resolver ese gran misterio. Como ya se había dicho en 2014, la iglesia de Joel Austin había reportado un robo de 600 mil dólares. La policía recientemente dijo que el dinero encontrado por el plomero resultó ser del robo que se había reportado. En ese momento la iglesia Lakewood hizo un acuerdo con la organización llamada Crime Stoppers of Houston con el fin de ofrecer una recompensa a quien pudiera ayudar a recuperar el dinero. Pero pasaron casi seis años y nunca se supo nada del dinero robado. Fue hasta hace poco cuando un plomero que se encontraba haciendo mantenimiento en el baño de la iglesia encontró el dinero en las paredes. Ahora la organización que estaba gestionando la recompensa ha dicho lo siguiente. En 2014 Lakewood Church nos dio 20 mil dólares para trabajar en este caso. En 2016 optaron por regalarnos esos fondos para las operaciones. Hoy le estamos regalando ese mismo dinero a este buen samaritano y le deseamos a él y a su familia unas maravillosas vacaciones, dijo la directora ejecutiva de Crime Stoppers. Por su parte, la iglesia también hizo otro comunicado hablando de la recompensa para el plomero. En 2016 Lakewood Church hizo una donación caritativa de 20 mil dólares a Crime Stoppers of Houston para ayudar a resolver este caso y apoyarlos en todo lo que hacen por la comunidad. Apreciamos al plomero y esperamos que pague la donación. Sin embargo, al momento de hacer el descubrimiento, el plomero reveló a un medio de comunicación que se sentía molesto porque la iglesia ni el pastor Joel Austin lo habían llamado para agradecerle por haber devuelto todo el dinero que encontró. Quería escuchar a Joel Austin decir, Sabes, Justin, lo que hiciste estuvo bien. Entendemos lo que hiciste y lo que podrías haber hecho. El plomero dijo esto después de asistir a un servicio celebrado por Austin el pasado domingo. Un representante de la iglesia Lakewood dijo que el plomero fue invitado a la iglesia porque el pastor Joel Austin deseaba conocerlo. Probablemente la donación de 20 mil dólares sea la mayor recompensa que alguien haya recibido por ayudar a resolver un robo en una iglesia evangélica. El plomero también demostró su integridad porque al momento de hacer el descubrimiento se encontraba solo. Sin embargo, decidió reportar de inmediato el hallazgo de esa gran cantidad de dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!